Que fue uno de los pilares de este Belgrano que con un hombre menos se quedan con una victoria impresionante Sí, es una victoria muy importante para reafirmar lo que teníamos haciendo todavía antes del triunfo en Brasil también, así que disfrutando el momento En lo personal, ¿qué partido te tocó? Luchar contra Bondú, con Rébola, con uno menos, sacaste todo Sí, fue un lindo duelo Por ahí a mí me habían quedado la espina del partido con River que no pude demostrar los siguientes partidos como podía reponer Bueno, esto es fútbol, es así Bueno, vos sabés que en las estadísticas dicen primero en despejes, primero en intercepciones primero en acciones defensivas no fue ambiado, ¿revisaste esos números? ¿Ya estabas al tanto? Sí, lo vi, lo vi recién antes de salir y bueno, estoy muy contento por el partido que hizo el equipo general El dolor en la cancha de River, la revancha hoy Sí, sí, tal cual Personalmente lo sufrí mucho post-River y bueno, me tuve que aportar mucho en mi familia, en mi novia me aportaron muchísimo, así que nada Por ahí uno no se merecía el trato que tuvo con algunos hinchas pero ahí entendí Eso, ¿no? Se habla mucho de los pibes, de Belgrano que no tienen que jugar todos juntos ¿Ustedes escuchan eso? ¿Y qué siempre? Sí, algún otro comentario que yo haya siempre algún amigo, algún familiar por ahí uno quiere estar lo más aislado posible de todo eso pero siempre termina regando En lo personal, necesitamos para jugar no, no importa A mí no importa la edad Lo estamos demostrando porque somos mayoría chicos del club así que, así que nada Bueno, Dijero ¿Qué marcó semejante golazo? Contame Nada, los felicitamos todos Se lo viene mereciendo el presidente que viene teniendo está Pero también los felicitamos por los seleccionados de su gente también así que nada Muy merecido el presidente ¿Se habla mucho también de que te están sondeando de Europa? ¿Te llega eso? Sí, eso se lo dejo a mi repre por ahí también algún que otro mensajito a algún amigo, un familiar pero yo trato de estar lo más calmado posible mientras nada, nada, seguro prefiero no pensar en eso Bueno, lo último Una semana perfecta Tres victorias contra el Centro de Córdoba, en Brasil, ahora para reacomodar el rumbo Sí, sí, queremos cerrar todavía no queda un partido más con Tigre cerrar de la mejor manera esta parte del año por ahí que lo arrancamos fue bastante difícil y bueno, el equipo se lo merecía por el sacrificio que venía haciendo de Andrés ¿Qué cambió con Real desde la llegada de Real? Nada, por ahí Juan nos ofreció otro tipo de juego otra mentalidad y nos ofreció más a los partidos así que nada pide mucha intensidad el plazo Muchas gracias Muchas gracias Vale el otro video Vale el otro video